Música Empresario Timoruan Ida Honaran, Lorenzo de Oliveira Ida Honarca Airbus A320 Ida Segunda Ferane, Toona Ida Timor-Leste Ida Tukualu Liminuto Limanulo Dadersan Ida Aeroporto Internacional Nicola Lobato Dili Avião Aero Dili Timor-Leste Ida Oficialmente Inaugura Ida Presidente República Zuzer Amuzorta Empresario Timoruan Lorenzo de Oliveira Ida Tete, Tempo Toona Timoruan Ida Avião Brasic Ida Nessa Nação Siracelo Ida Presidente República Ida Oficialmente Ida Aero Dili Ida Aero Dili Ida Aprende Envolvemos a la industria de la avión, no observamos que nos acompañan aéreos por la Nación Rua, Catolo, Nebe, Hala Operación y Timor. Por su experiencia irakne, nos sentimos que el tiempo estábamos a crear oportunidades para que todo el tiempo nos acompañe. Gracias por su investimiento, señor presidente de la República y el gobierno de la Aérea-Dile, de la Aérea-Dile y de la Aérea-Dile y de la Aérea-Dile. Por su experiencia, el gobierno de la Hala-Dile y de la Aérea-Dile y de la Aérea-Dile. Y a su recién como presidente de la República excreto al empresario timorón, Lorenzo de Oliveira, que se realizó la nueva 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 en el momento en la vida de la Abuela. Lorenzo, usted escogeo la nueva 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 nueva. Esa es la nueva 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 nueva. Esa es la nueva 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 nueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.